La Rueda de Prensa La Rueda de Prensa Felipe también dice en sus letras, ¿no? Tuve amores y mujeres a Porfía, fui mimado y halagado con afán, más aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la pude remediar. Entonces, basándolo un poco en todas las letras que él tiene es un poco como se ha creado el personaje, ¿no? Porque de él sabemos algunas cosas, sabíamos que era zurdo, que tocaba la guitarra con la zurda, que componía todas esas letras, que le encantaba el fútbol, era hincha de la Alianza Lima, que le hizo, compuso un par de canciones para Alianza Lima. Y bueno, y también aterrizar a la época en la historia, ¿no? De los 1900, principios de 1900, cómo se desenvolvía todo en Barrios Altos, en La Victoria, que fueron los barrios donde él llegó y donde, bueno, empezaba la música criolla, ¿no? Llevar todo un poco, conocer un poco su historia es lo que nos ha permitido trabajar el personaje, que no solamente van a poder ver en la obra de lado enamorado de Felipe, sino también su lucha social, ¿no? Porque sus letras también eran bastante sociales, tanto así que en alguna época se prohibieron el plebeio, la oración del abriego, fueron composiciones que se prohibieron porque pues era un poco anarquista de alguna manera. ¿Qué tal? Soy Andrea Aguirre, interpreto el papel de Janina Zuccarello en El Plebeio, la chica que le robó el corazón a Felipe Pinglo. Para mí es algo muy bello, es un honor, de verdad, poder interpretar un papel que tiene un misterio, porque no se sabe a ciencia cierta si realmente existió o no. Entonces es bastante interesante eso. Claro, porque hay varias versiones. Hay varias teorías sobre la canción del plebeio de Felipe Pinglo. Entonces, Janina es un personaje bastante misterioso, que se tiene la sospecha después de que era una hija de un italiano de la imprenta. Pero me gusta mucho porque es una historia de amor, al fin y al cabo. Como dijo mi amigo Manuel en la otra entrevista, es lo que perdura, ¿no? O sea, es como al final Romeo y Julieta lo que más importaba era el amor. Y en este caso también es lo mismo. En el plebeio es que el amor triunfe, ¿no? La lucha por un amor aunque sea imposible. Janina es un personaje muy cándido. Como digo, tiene 16 años, es muy joven, pero es muy inocente. A veces no se da cuenta de la gravedad de sus acciones. Al enamorarse de un chico del barrio, cuando ella es de la aristocracia, en esa época también. Estamos hablando de... Los veintes. De Lima los veintes, exacto. Pero ella lucha por lo que quiere. Ella lo quiere a él, ella lo ama, está enamoradísima. Y es algo muy conmovedor para mí, porque, bueno, Janina tiene cosas bastante de mí, de mi persona. También yo como Andrea las tengo. Pero esto que también creo que todos lo tenemos que recordar, y es una de las cosas que me gustaría compartirlas para que la gente venga a ver la obra, es esta emoción cuando uno se enamora. Esta cosa como infantil que tiene Felipe y Janina entre ellos dos, que al fin y al cabo a todos nos pasa. Porque es una cosa generacional, o sea, de todas las generaciones hay el tema del amor. Y lo que tratamos de hacer en esta obra es que la gente se enamore de esta historia y se enamore de, sobre todo, de las letras de Felipe Pinglo, que son maravillosas. ¡Cállate, mujer! Y este pido que la muerte está de nosotros, no somos gustas. Y esto pasa en Valentín, ¿no te importa? ¡Felic, Janina! Es una forma de dolor de un padre. La historia, luego de conversarla mucho con el director Carlos Tolentino y con Diego Rivera, que finalmente es el director musical, pero es el primero que tuvo la idea de poner un musical sobre el plebeyo, sobre la historia que muchas veces se cuenta como anécdota, porque en verdad se sabe muy poco de la vida de Pinglo. Son más historias que se van contando. Surgió esto y yo, bueno, se creó una historia en la cual resulta que ya Janina, este personaje del cual supuestamente se enamoró Felipe cuando ya tenía 16 años y que luego su padre mandó a Italia, ya de mayor, no voy a decir de vieja, pero casi, cuenta recordando, recordando ya en Lima, cuando vuelve a Lima y recuerda ese encuentro maravilloso. Entonces, por eso me escogieron a mí como Janina. Mi personaje es una solterona, ya que vive dentro del barrio. Ella vive enamorada de todo el mundo y cuando se parece Felipe, caramba, también, ahí está, ahí está. Pero claro, el corazón de Felipe pertenece a una chivola de 16 años, no puede competir conmigo, que es una solterona y amadurona, pero bueno, así también hay. Y sí, mi nombre es Amelia, aquí en el plebeio. Cantar música criolla, que no es lo más fácil. Ay, no, no, no. ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, me ha ido, a Dios gracias, muy bien, porque, ¿qué pasa? Sabemos que tú tienes una formación, pero que... Sí, gracias a mi maestra Margarita Ponce, que en paz descanse, pero es otra onda, como tú dices. Pero gracias a Dios les he sabido ir de la mano, gracias a Yuli Freun, que nos ha apoyado y nos sigue apoyando con este tema. Si bien es cierto, yo, aparte de la lírica, he cantado boleros, he cantado Broadway, pero el criollo es otra cosa y pinglo es otra cosa, es algo mayor. Pero gracias a Dios tenemos el apoyo, tanto de Yuli como de los músicos, el maestro Willy Terry, Mario, el primer cajón que tenemos, que nos apoyan y en todo momento, pues, nos dan esa confianza para poder hacerlo bien. Bueno, e invita a los amigos de Agenda.p para que no se pierdan. Bueno, chicos, los invito a que vengan a partir del 5 de agosto hasta el 31 de agosto. Estamos aquí en el Teatro Municipal con un elenco extraordinario de jóvenes artistas y maduritos también para ver la obra El Plebeyo de Atilia Boschetti con la dirección de el gran Carlos Tolentino.